El pasado mes de octubre del año 2014 se realizó el primer diálogo ciudadano del deporte en el Colegio Municipal de Puerto Chico y que contó con la participación de más de 200 dirigentes deportivos y sociales de la comuna donde el alcalde Berger dio a conocer una serie de proyectos que comenzarían a cambiar la cara de la comuna sobre todo en temas tan importantes, masivos y olvidados en administraciones anteriores como el deporte. Pues bien, uno de los proyectos seleccionados es la Multicancha de Población Juan Costa uno de los sectores poblacionales más antiguos e históricos de la ciudad y cuya Multicancha salió beneficiada con una inversión aproximada de 50 millones de pesos fondos postulados a la Subdere. Se trata de un diseño innovador en la comuna consistiendo en la ejecución de una estructura en base a perfiles de acero que le den una cobertura completa a la Multicancha existente de manera de permitir la instalación de una cubierta impermeable en base a una membrana de poliéster generando una imagen liviana y moderna para este proyecto. Muy contenta por mis vecinos más que nada, por los jóvenes, por los niños que se están formando porque nadie más había hecho lo que logró el alcalde Berger de tomarlos en cuenta nosotros como vecinos de la comuna de Puerto Ara y de la población más antigua de Puerto Ara. Estamos muy contentos y agradecerle al alcalde Berger por sus gestiones. El alcalde Berger señaló que es el justo reconocimiento a nuestros vecinos y vecinas, a sus familias, especialmente a los niños, quienes podrán contar con un espacio destinado a la práctica deportiva acorde a los tiempos y tecnología actual. Desde que comenzamos nuestra administración, la población Juan Costa nos empezó a pedir una serie de requerimientos que hoy día ya podemos comenzar a cumplirlos. Vamos a tener un techado, pero un techado moderno y diferente, con tenso de estructura, que solo se utiliza en las comunas más modernas de Chile y ese va a ser justamente un premio que le vamos a entregar a la población Juan Costa. Tenemos tres o cuatro meses en donde se va a hacer la instalación de este espacio para luego proceder a que pongamos la carpa sintética también en este lugar y por cierto, una población tan antigua, con tanto requerimiento, debe sentirse parte de esta administración, lo es y lo estamos manifestando. Además, este proyecto contempla mejoramiento del cierre y malla existente, retrasado de cancha e iluminación mediante focos en aluro metálico. Esta obra busca incentivar las actividades deportivas por parte de los vecinos, permitiendo el uso de este recinto durante todo el año y ante toda condición climática. Actualmente, tras su periodo de licitación, esta obra se encuentra en proceso de adjudicación, definiendo la empresa contratista que va a ejecutar los trabajos, por lo que se estima el inicio de las obras para la última quincena de enero.